Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Qué bueno que lleguen sponsors, patrocinadores al fútbol femenino. Es lo que hemos querido siempre, estas niñas que a pulso se han ganado todo. Ese aparecer internacionalmente, estábamos hablando con la doctora Denise Anaya, de que estas muchachas clasificaron a todos los mundiales y de Ñapa se meten a los olímpicos próximamente en París, en este 2024. Pues uno de los nuevos sponsors es la clínica oftalmológica de Cali. Pues doctora, nos alegra saludarla y de antemano felicitarlos, porque esta es una muy bonita vinculación. Es un muy buen vehículo, como les decía yo en la rueda de prensa, patrocinar el fútbol y más el femenino. Bueno, pues muchas gracias, sí, estamos orgullosos, de hecho estamos muy emocionados y como les decía en la rueda de prensa, nos estamos estrenando, no es algo que hagamos usualmente, pero estamos como ampliando los horizontes y uno de verdad que en estas niñas ve mucho potencial, ve mucho talento, entonces cómo no jugársela por ellos si ellas se la están jugando por nosotros finalmente. Y queremos además empezar a impactar un poco también en cuanto a salud y a salud visual, a salud visual del equipo, de las deportistas y de todo el mundo en general que está vinculado con el fútbol. Entonces nos encanta estar acá y como decíamos, ojalá que esto sea por largo tiempo también. Ojalá, así sea. No, además porque el deporte es salud, el deporte es salud partiendo de ahí. Bueno, ¿cómo fue la vinculación? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se da luz? Un poquito la historia. Nosotros realmente empezamos, lo que vos decís, el deporte es salud, entonces empezamos a vincularnos con eventos deportivos más como carreras de atletismo y empezamos a patrocinar, lo primero que empezamos fue a patrocinar carreras y ahí empezamos a conocer hasta que conocimos a Paula y ella fue la que nos contó que estaba la posibilidad y pues sin dudarlo entramos, pero fue como metiéndonos de a poquito en deporte y salud. Qué bueno. ¿Por cuánto tiempo? ¿La vinculación inicialmente? Vamos a estar por ahora por 15 meses, que fue lo pactado, pero como lo decíamos ahora en la rueda de prensa también, la idea es que esto no tenga límite, pues esto es una vinculación a par, pues indefinidamente. Además es un equipo con historia, que también es muy positivo para quien llegue como marca. Claro, exacto, es un equipo que tiene muchísima experiencia y somos una clínica que tenemos muchísima experiencia, entonces creo que vamos a ser una gran sociedad realmente. ¿Practica algún deporte? Me encanta correr, de hecho sí corro y corro maratón, pues soy más maratonista, pero pues qué más daría yo que poder patear un balón, pero no, no, no me pida tanto. Se viene la maratón, la primera maratón aquí en Cali, chévere para que se vaya inscribiendo, ahí no vamos a estar viendo. Pues doctora, Denise, nos alegró saludarla, conocerla y entregar, poder entregar estas buenas noticias, porque sí que nos gusta visibilizar esto, cuando llegan buenas noticias, noticias positivas y qué bueno que sea la clínica autotermológica de Cali, uno de los patrocinadores de la América, bienvenido. Pues muchas gracias y tenés toda la razón, de verdad que uno solo ve noticias malas y muertes y violencia, porque no hacer que cosas como estas tan positivas también sean noticia, ¿no? Ahí están las noticias positivas en Logros para Contar. ¡Gracias!